Se cumplen 15 años del atentado al Club del Nogal en Bogotá, uno de los hechos más significativos de este conflicto armado que termina ahora con las FARC. Hace 15 años, ¿cuál era el contexto de la guerra? Pues digamos que terminado el proceso de paz del Caguán, en el momento en que, y lo dice el propio presidente Pastrana, habían logrado el objetivo de recomponer todo el aparato militar del Estado, se había hecho la reingeniería de las Fuerzas Armadas, su reestructuración y se había tomado ya la decisión, digamos, por la vía del Plan Colombia, de lanzar una ofensiva que buscaba el exterminio militar de las FARC. Habíamos entrado en una etapa, digamos, de crecimiento, de escalamiento del conflicto y eso necesariamente vino acompañado no solamente de la ofensiva militar de las Fuerzas Armadas, sino de una serie de operaciones de guerra sucia. Es la época en que el paramilitarismo se expande y se enseñorea en las regiones campesinas del país, vienen una serie de masacres, es decir, hay un escalamiento sin precedentes del conflicto y eso hace que necesariamente se vaya, digamos, fortaleciendo las posiciones tanto del Estado y de los paramilitares y la insurgencia que estaba resistiendo para tratar, digamos, de producir la derrota militar del oponente. A eso yo le agregaría que hay un hecho sin precedentes en la historia de esas operaciones de contrainsurgencia y es que en esa etapa inicial del gobierno de Uribe Vélez hay más de 150 mil colombianos que fueron llevados a las cárceles en las redadas masivas buscando aislar la insurgencia para luego golpearla. Estamos hablando de febrero del 2003, para contextualizar, el proceso de paz de Nescahuán se acaba el 20 de febrero del 2002, digamos, el atentado se da casi un año después de terminado el proceso. En esos meses el nuevo gobierno asume en agosto y usted dice que todas esas redadas se dan entre agosto y febrero, ¿se estaba dando ya o...? Se inician, digamos, las redadas masivas. Además, la llegada de Uribe Vélez no es que él venga con ese plan de gobierno, ya ese plan estaba siendo implementado en su fase de preparación durante los diálogos del Caguán. Eso lo reconoce el propio presidente Pastrana en su libro y se inicia, digamos, toda esa ofensiva que viene acompañada, además de una amenaza que se hace cuando nosotros estábamos en el Caguán. Ya a punto del proceso se había ido deteriorando, digamos, que los elementos políticos que soportaban esa mesa se habían agotado. En una reunión donde está Camilo Gómez y Juan Gabriel Uribe, luego de los atentados del 11 de septiembre, se nos amenaza diciendo, mire, el mundo cambió. A raíz de estos atentados, de aquí en adelante, ustedes y ningún grupo insurgente va a ser reconocido en el mundo como luchadores por los cambios y las transformaciones, sino como terroristas. Luego, si ustedes no se someten, van a recibir ese tratamiento. Déjenme parar un segundo ahí porque es que son muchos temas para ir dando contexto de lo que pasaba. Entonces, ¿qué decisión, si esa es la lectura que ustedes hicieron de lo que estaba pasando en el Estado, desde el Estado, qué pasaba dentro de las FARC después del Caguán? ¿Qué se analizó del proceso del Caguán y de la etapa que venía? Lo que usted está describiendo. Bueno, nosotros lo que entendimos, digamos, es que nuevamente, como había sucedido con Tlaxcala, como había sucedido con los diálogos de la Uribe, había fracasado por ese momento la posibilidad de la salida política. Pero estábamos convencidos, y hay un documento del comandante Marulanda que hace la siguiente reflexión, dice, sí, en este momento hay toda una ofensiva tratando de aislarnos del mundo y de la sociedad colombiana con el mote de terroristas, pero si la política tiene una lógica, y la tiene, necesariamente, más tarde o más temprano, la salida política tendrá que imponerse, porque no hay posibilidad de solución militar en el conflicto colombiano. Entonces, digamos que nosotros lo que entendíamos era que deberíamos prepararnos para hacer una resistencia muy dura en unas condiciones muy difíciles, y en ese sentido lo que hicimos fue adoptar, digamos, todas las medidas organizativas desde el punto de vista de la estructura y desde el punto de vista militar para poder resistir esa ofensiva que teníamos claro y pretendía exterminar a las FARC en una operación de seis años. ¿Cuántos hombres tenían las FARC en ese momento? ¿Cuántos guerrilleros habían las FARC en el 2013? Pues, pues, digamos, yo no pudiera decir, digamos, la cifra, porque esas cifras siempre fueron, digamos, manejadas de manera compartimentada, pero indudablemente que habíamos logrado, digamos, un crecimiento y un fortalecimiento a nivel nacional. Veníamos de fines de la década del 90 cuando, digamos, que el desarrollo organizativo, el desarrollo militar y territorial de la FARC había logrado su máximo pico. Lo que usted llama amenaza, en esa reunión de Camilo Gómez de Juan Gabriel Uribe, diciendo después del 11 de septiembre las cosas van a cambiar, ¿por qué un atentado que va a un objetivo civil con explosivos y que tiene todas las características para llamarse terrorismo? Es que el terrorismo es un concepto político, digamos. De hecho, yo diría, tal vez me atrevo a decir, en los códigos penales del mundo es muy difícil, digamos, la definición de ese concepto, porque terrorista se le dice a todo aquel que se opone, digamos, a un sistema, a un régimen, ha sido un término, digamos, muy manoseado. Y se ha querido... ¿Tiene que ver con el terror, no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero una cosa es que en desarrollo de una guerra ocurra un hecho que tenga una connotación, digamos, de ese tipo de terrorismo y otra cosa es que de manera sistemática una organización adopte como su método de lucha con su forma de accionar el terrorismo, que no es el caso de la FARC, digamos. Por eso, en el caso del Nogal, nosotros podemos decir que se trata de un hecho que no obedece, digamos, a lo que fue tradicionalmente la historia del accionar de la FARC. Usted dice que en reciente entrevista que ese fue un error de las FARC, quizá el más grande que hubo reciente en la historia de las FARC. ¿Por qué? ¿Cómo lo han analizado para llegar a esa conclusión? Bueno, porque es un hecho que se da contra un club social, que por definición no puede ser, digamos, no puede ser bajo ningún contexto, ¿cierto? Un objetivo militar. Y cuando nosotros llegamos a ese análisis, digamos, una cosa es analizar el hecho en medio, digamos, de la dinámica del conflicto, de la dinámica de la confrontación. Y otra cosa es hacerlo a 15 años, digamos, ya firmado un acuerdo de paz. Luego, nosotros en el proceso de construcción de los acuerdos de La Habana, cuando tuvimos la posibilidad de encontrarnos cara a cara con las víctimas, no solo nosotros, sino también la delegación gubernamental, de alguna manera pudimos como tomar distancia de los hechos que se dan en la dinámica del conflicto y empezar a entender, digamos, los hechos que no debieron haber sucedido, digamos, en desarrollo del conflicto, digamos. Ahí la guerra, con todo lo cruel que es, tiene también unos principios, debe tener una ética. El derecho internacional humanitario, como consecuencia, precisamente, digamos, de lo que ha sido el desarrollo y la elevación cultural de la humanidad, ha entendido que aún la guerra debe tener unos límites. Viéndolo desde 15 años después, justamente con lo que está diciendo, qué elementos pudieron llevar a planear este golpe que no fue de poco tiempo. La planeación del Nogal tuvo que haber tenido mucho tiempo. Fue preparada una persona para que se hiciera socia del club, fue pensado meticulosamente cómo ingresar el carro bomba al club, hay todavía agujeros en la historia que no dejan saber muy bien qué complicidad pudo haber tenido en ese caso la gente de seguridad, en fin. Incluso hay una teoría de algunas de las víctimas que dicen que había algunos indicios que alertaban sobre un posible ataque al club y que no se tomaron medidas. Esa forma tan meticulosa de planear el atentado del Nogal no necesariamente demuestra que fue algo como tan extraño, sino que se pensó, se planeó. ¿Cómo lo ve usted ahora? Sí, indudablemente que la complejidad de ese tipo de operaciones requieren un tiempo y una serie de procedimientos que demandan, digamos, mucha preparación. Pero hay que entender, decimos nosotros, que en la guerra de guerrillas se da como principio, digamos, la descentralización, digamos, la fluidez desde el punto de vista táctico. Entonces, no necesariamente todas las acciones, ¿cierto?, que se desarrollan en una guerra de guerrillas obedecen, digamos, a un planeamiento centralizado. Pero, indiscutiblemente, allí hay, digamos, un nivel de preparación y un tiempo que se debía tomar, ¿cierto?, para planificar y desarrollar y materializar ese... Y medir las consecuencias que tendría, porque se sabía que no iba a ser un golpe cualquiera. Era atentarnos solamente a un club social que se dice clase media alta en Bogotá y además, pues, sembrar la zozobra en la capital con un acto de un carrobomba que estaba ligado en la mente de los colombianos a los carros bombas del narcotráfico. Sí, pero, a ver, es que nosotros lo que podemos decir, digamos, el día de hoy es que el objetivo no es el club en sí mismo, no es el objetivo del club por ser un club de clase media alta o qué sé yo. Digamos, allí no hay una intención, si se quiere, desde el punto de vista de los conceptos de clase como para generar una zozobra en la población. Lo que podemos decir hoy en día... No era un atentado como amenaza a la clase dirigente del país. Para nada. Digamos que había unos objetivos específicos que en un momento determinado y ante la Comisión de la Verdad, que es el compromiso que nosotros tenemos, y ante la Jurisdicción Especial para la Paz, seguramente aportaremos los elementos sobre... Desde el punto de vista de la información, se tomó la decisión para planificar y ejecutar esa acción. ¿Ustedes tienen toda la información de quién planeó el golpe de Nobel? Nosotros, como FARC, hemos asumido, digamos, la responsabilidad colectiva del hecho y hemos firmado, además, un compromiso con las víctimas, con las cuales nos hemos reunido ya en dos ocasiones y aspiramos a hacer una tercera reunión en el marco de este 15 aniversario del hecho, nos hemos comprometido en ese proceso a aportar plena verdad porque entendemos, digamos, que solamente, digamos, a partir de la verdad plena es posible no solamente sentar las bases para la reconciliación y el perdón, sino también para construir de alguna manera un relato conjunto como sociedad colombiana, no solamente de ese hecho, sino de todos los hechos que se sucedieron en el conflicto y de esa manera armar, digamos, como ese rompecabezas de lo que fue el conflicto y garantizar así que de ese ejercicio de la verdad que apenas va a iniciarse luego de la firma de los acuerdos pueda salir un verdadero grito del conjunto de la sociedad en el sentido de decir nunca más, digamos, esto que vivimos las generaciones anteriores de colombianos que llevamos más de 200 años de enfrentamientos internos no puede ser lo que le heredemos a las generaciones que vienen. Por eso los acuerdos de La Habana que tienen en el centro de su construcción los derechos de las víctimas están cimentados también sobre el compromiso de las partes, no solamente de las partes firmantes sino del conjunto de los sectores de la sociedad de aportar la parte de verdad que cada uno conoce de lo que fue, digamos, esta tragedia del conflicto. Volvámonos un poco a ese 7 de febrero del 2003. ¿Usted dónde estaba? ¿Qué estaba pasando, digamos, en la actividad guerrilla? Bueno, yo recuerdo claramente que cuando escuché la noticia del atentado al Club del Nogal me iba desplazando de Cundinamarca hacia el Guaviare a una reunión con el comandante del bloque oriental en ese momento que era el comandante Jorge Briseño. Y usted llega allí y comentan lo que acaba de pasar y Briseño, ¿sabía? Pues digamos que... ¿Sabía qué era lo que había pasado? Porque, se lo pregunto, porque en el principio las FARC sacan un comunicado negando la autoría del atentado. Digamos que cuando nosotros llegamos allá al área comentamos el hecho pero uno sabe por disciplina que uno no se pone a preguntar quién fue, digamos, si fuimos nosotros sino esas cosas en lo militar en una guerra irregular se mantienen en reserva, digamos. Fue solamente muchos años después que realmente se empezó a conocer en las FARC a ciertos niveles que realmente había sucedido como decisión, digamos, de una de las estructuras de las FARC. De una de las estructuras de las FARC. En esa plena verdad que me menciona que es el acuerdo con las víctimas del club o de este atentado ¿saldrán nombres específicamente? Nosotros tenemos un compromiso, digamos, de aportar plena verdad no solamente a las víctimas sino a la Comisión de la Verdad y a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y en esas instancias vamos a cumplir, vamos a honrar esos compromisos. En esa instancia, pero las víctimas con quienes ustedes han estado en contacto ¿tienen algunos elementos de pronto que no son públicos pero que los tienen ellos que ustedes han compartido con ellos? Bueno, nosotros hemos ido haciendo un proceso, digamos, de aproximación, de acercamiento y en ese proceso cada vez hemos aportado algunos elementos, digamos, de esa verdad pero también les hemos hecho saber, digamos, que los detalles si se quiere de esa operación solamente serán dados a conocer, digamos, en esas instancias que es lo que está acordado y pactado en los acuerdos de La Habana. Usted me decía que dado que era una acción que no era típica de las FARC habían definido unos objetivos o que se sabe ya hoy ustedes saben que tenía unos objetivos. Normalmente en estas acciones siempre se pregunta a la gente ¿por qué lo hacen? ¿qué mensaje quieren? ¿qué es lo que buscan? y creo que esa es como la sensación porque no solamente son las víctimas del club sino todos los bogotanos y es más todos los colombianos que se sintieron amenazados con este atentado. ¿qué objetivo tenía o cuáles eran los elementos que se puedan en esta entrevista poder mencionar que tenía ese objetivo? Porque se ha dicho que ustedes habían hecho una lectura del club aparentemente como vinculado al conflicto de alguna manera. Digamos que siendo un club social allí lo que se estaba dando también era una serie de reuniones que no eran propiamente sociales sino donde se estaban tomando decisiones que tenían que ver con la conducción de operaciones de contrainsurgencia no tanto del carácter oficial sino también extraoficial. Bueno, estamos hablando de paramilitares para llamarnos de su nombre autodefensa, reuniones con la de autodefensa reuniones con los paramilitares físicamente de ellos en el club y funcionarios del gobierno en ese momento para planificar operaciones en contra del azar. ¿Y ustedes lo tienen probado? Eso estaba sucediendo. Esos son elementos digamos que tienen que aflorar seguramente en lo que nosotros aportemos como verdad. Las víctimas han dicho que en el club para hablar de esa comunidad específica no hay consenso sobre lo que pasó ni siquiera sobre lo que sienten con todo esto que está pasando. Hay gente del club que no quiere perdonar hay gente que no está dispuesta a pasar la página hay otra gente que sí que quiere seguir adelante de hecho la fundación que han creado en el local con las víctimas pues ha trabajado mucho porque alguien me comentaba no hay un solo día que no se comente que no se rememore que no se vuelva a hablar del atentado entre los empleados entre los socios es algo que está vivo ahí. ¿Ustedes cómo piensan acercarse digamos a esa diferencia o a esas diferentes emociones que hay en el club frente al tema del atentado ahora que van a hacer este documento? Bueno, digamos que obviamente el tema del perdón es algo muy personal muy respetable por supuesto y nosotros en ningún momento hemos querido forzar digamos situaciones la aproximación que hemos tenido con un número importante de las víctimas ha sido porque hay una aceptación digamos de cada una de esas víctimas y eso nos ha permitido ir construyendo puentes reiteradamente nosotros lo que hemos hecho es expresar nuestra disposición de entablar digamos esas aproximaciones ya sea a través de los encuentros que hemos hecho o a nivel individual y lo único que hemos pedido de manera reiterada es que se nos escuche que se nos permita expresar nuestras razones que no nuestras justificaciones porque somos claros en decir que no hay independientemente de lo que estuviera sucediendo en el club no hay ninguna justificación para este tipo de hechos pero ya a la luz de lo que es hoy en día digamos nuestra realidad de haber firmado la paz queremos extender digamos nuestra mano en un gesto de reconciliación y esperamos que seamos finalmente perdonados por la totalidad de las víctimas pensaba ahora en la respuesta anterior sobre el tema de las posibles o supuestas reuniones de paramilitares en el club dentro de las víctimas dentro de los que murieron o estuvieron heridos alguna de las personas que se reunían con ellos salió herida digamos ustedes salió afectada o sea que se buscaba un objetivo pero al final de ese objetivo digamos no se logró esa es la la realidad entiendo que lo que se buscaba digamos como objetivo propiamente dicho no no se logró cuando el atentado se habló muchas veces de las reuniones de Fernando Londoño ¿tiene que ver por ahí? pues nosotros no queremos digamos en estos escenarios dar nombres ni elementos precisos porque consideramos que eso corresponde digamos a otro ámbito uno de los de los detalles más pues más sorprendentes es que Frederillán que fue la persona que entró el carro bomba murió en el atentado dentro de la planeación del atentado ¿eso estaba contemplado? esa es una de las preguntas o fue digamos que algo que no se controló yo lo que lo que entiendo es que allí lo que hubo fue un error un accidente y sucedió digamos lo que pasó digamos con el caso digamos de las personas que según los elementos que hay participaron digamos en la ejecución del hecho o sea no era algo planeado se lo pregunto por el tema del 11 de septiembre también porque usted lo menciona como en el concepto y llama la atención como que las FARC por primera vez planearan una persona que se va a inmolar en una bomba no existe digamos pienso yo en la cultura colombiana la posibilidad de que exista digamos alguien que esté dispuesto a inmolarse en una acción de ese tipo no hace parte digo yo de la cultura colombiana eso no obedece digamos a la realidad nuestra que evaluación o que escucharon ustedes de Marulanda una vez pasado o evaluado el atentado del Nogal no yo no tuve nunca oportunidad de hablar de ese tema con el camarada Manuel nunca hubo digamos la posibilidad de abordar ese tema así de manera pero internamente tuvieron que haber sabido de alguna forma que pensaba él o que porque porque se lo digo porque de alguna manera en los 50 años de existencia de las FARC para él siendo la cabeza y el fundador tenía que haber tenido una reflexión del momento de la confrontación que se estaba significando digamos ese golpe lo que pasa es que en ese momento digamos en que se dan los hechos y los años posteriores no había digamos una comunicación fluida a nivel de la dirección de hecho cuando se vuelve a reunir un secretariado luego de todos estos años de guerra habíamos muchos de los nuevos integrantes del secretariado que llevamos más de 20 años que no nos veíamos entonces no hay digamos ese contacto diario permanente ¿y un Alfonso Cano? tampoco tuve yo la oportunidad yo no olvidé desafortunadamente a ver a Alfonso Cano después de que nos salimos del Caguán no tuvimos la posibilidad de vernos con ¿qué va a pasar el sábado con las víctimas específicamente? ¿usted va a ir al club? ¿ha ido al club? no ¿usted cree que el encuentro se va a dar allí? no no todavía no hay condiciones para ir al club un encuentro con un sector de las víctimas donde aspiramos a avanzar digamos en este ejercicio de reconocimiento temprano de responsabilidades y de aportar elementos de verdad y digamos que de alguna manera es el cumplimiento del pacto que teníamos o que tenemos con las víctimas de hacer este acto público de reconocimiento estamos elaborando un documento que va a ser conocido por todo el país en el cual fijamos ya digamos una posición clara y determinante sobre estos hechos la justicia en las investigaciones ha señalado a quien en las FARC se conocía como el país a Oscar Montero como autor de esto esto también estará dentro de los nombres o dentro de la verdad que ustedes verán a la comisión para saber si la justicia iba encaminada en esa dirección nosotros en desarrollo de los acuerdos de La Habana asumimos digamos las responsabilidades como FARC a nivel colectivo digamos no vamos ni ver la pretensión llegar a individualización de los hechos sino aportar digamos elementos de la verdad en términos de contexto y que permitan hacer claridad sobre las responsabilidades ¿Y ante la instancia de la JEP? Nosotros digamos estamos comprometidos a acudir y allí aportaremos digamos los elementos que considere la justicia especial para la paz que son necesarios ¿Cómo le ha ido en esos encuentros con las víctimas? ¿Cuál es el proceso digamos personal cuando se escucha de parte de una víctima cómo le cambió la vida cómo se truncó su vida cómo se desbarató su familia cómo nació digamos en su corazón ese rencor y esa pregunta de por qué me pasó esto a mí ¿Cómo lo viven ustedes? Pues digamos que realmente ha sido algo desde el punto de vista personal y humano muy duro muy difícil porque obviamente se trata de enfrentar una situación desde una perspectiva distinta y diferente a como se percibe y se vive estando en la dinámica digamos del conflicto pero es también la posibilidad de adentrándonos en este proceso de paz que necesariamente conlleva digamos un proceso de reconciliación de poder entender que en medio de todo la generosidad del ser humano y en este caso específico de las víctimas se impone por encima de los demás en las propias audiencias de las víctimas cuando se estaba construyendo el acuerdo y específicamente el tema 5 de víctimas en La Habana tuvimos digamos las primeras oportunidades de escuchar esos relatos desgarradores de víctimas de todos los sectores y de alguna manera eso genera una reflexión en los combatientes de los distintos sectores que permiten como ir haciendo ese distanciamiento y de alguna manera separarse de esa lógica de la guerra que es tan cruel tan inhumana y entender que por encima de todo hay principios digamos de humanismo de humanidad que debemos rescatar y valorar y poner digamos en el nivel que deben estar en una sociedad desafortunadamente estamos hablando de una sociedad donde el valor de la vida no ha sido estimado lo suficientemente y por eso personalmente digamos ha servido para fortalecer digamos la necesidad y entender la necesidad de salir digamos de este ciclo de violencia y de guerra permanente que ha tenido la sociedad colombiana y sentar las bases para que esto que nosotros vivimos no tenga que vivirlo y padecerlo nadie más sino hacia el futuro ¿usted qué le atribuye que todavía haya tanto desinterés haya tanto rechazo y haya tanto escepticismo en el desarrollo de la implementación del acuerdo que no se sienta que hoy el tema del acuerdo es esencial por ejemplo en la campaña política en la campaña presidencial para poder determinar digamos el camino del futuro ¿qué fue lo que no se hizo? ¿qué fue lo que no logró? ¿o es que algo de parte o faltaba una pieza digamos de parte o de las FARC o de la sociedad? ¿cómo es esa evaluación de parte de usted? pues digamos que yo no le atribuiría a una sola razón digamos esa situación que estamos viviendo actualmente pero hay hay unas que pesan demasiado por ejemplo que definitivamente los sectores más poderosos desde el punto de vista económico político social siguen creyendo que la paz amenaza sus intereses y por eso han dispuesto todo ese poder económico político y social para resistirse a que se pueda generar un medio ambiente que contribuya a consolidar la paz ese es un primer gran elemento otro otro segundo elemento yo diría que sigue existiendo en sectores de las élites dominantes en Colombia aún aquellos que fueron proclives a la firma de la paz mucho temor a que la llegada del acuerdo de paz y con ella la ampliación digamos del escenario de participación política termine convirtiéndose también en el mediano plazo en una amenaza para sus intereses y entonces el acuerdo de paz siempre se debatió entre la posibilidad y la necesidad de esa apertura como base de sustentación de la paz y la mezquindad de negarle a ese oponente que se resistió durante más de medio siglo levantando unas reivindicaciones de orden económico de orden político de orden social y esa ambivalencia no permitió que se comunicara digamos desde el gobierno suficientemente la necesidad y las bondades del acuerdo de paz déjeme interrumpirlo porque esa es la parte racional digamos pero hay una parte emocional que es la que uno ve aflorar permanentemente son los argumentos emocionales como como el rechazo como la falta de elementos para poder como hacer la catarsis y poder dar vuelta a la página que todavía no se logran no se logran digamos como conciliar hay elementos emocionales que no se logran conciliar ¿será posible hacer eso? Hay un elemento dentro del transcurso digamos de toda esta construcción colectiva que de alguna manera resume y sintetiza eso emocional y es lo que sucede luego del 2 de octubre cuando se pierde el plebiscito entonces surge de manera casi que espontánea una actitud colectiva que lleva a que en los días posteriores se produzcan las movilizaciones más grandes que de alguna manera le ponen un tatequieto a esos sectores que de manera perversa calculada habían manipulado digamos los sentimientos de la inmensa mayoría de los colombianos y le dicen bueno un momento pare aquí es que la democracia no es simplemente el hecho de ir a depositar un voto la democracia también es la opinión y la movilización en las calles de los sectores que cuando ven amenazadas esa posibilidad de la paz deciden salir a la calle y manifestarse y generar así el piso propicio y adecuado para que pudiéramos continuar en la implementación del acuerdo entonces digamos que es apenas entendible que después de más de medio siglo de confrontación de desencuentros donde se han generado digamos tantos distanciamientos todavía sea muy temprano para poder decir que estamos digamos adentrados en ese proceso de cimentación de la paz y de la reconciliación hay un elemento que va a ser central en el devenir de lo que sigue de aquí en adelante y es la verdad por eso nosotros creemos que el debate nacional una vez esté quietas las aguas digamos estén quietas las aguas de este debate electoral después de este debate electoral va a girar en torno al debate de la verdad y por eso el compromiso que nosotros hicimos las partes cuando firmamos el acuerdo de La Habana está sustentado precisamente sobre la necesidad de construir un relato único como nación que más allá de las diferencias que necesariamente van a seguir existiendo desde el punto de vista político de la visión y la propuesta de país como pueblo como nación tenemos que construir un solo relato que nos permita dejar de lado digamos dejar atrás sin olvidar sin olvidar lo que nos ha sucedido a lo largo de la historia y poder decir nunca más esto que vivimos no puede no puede darse pero seguramente que va va a costarnos demasiado entre otras cosas porque hemos aprendido en este proceso que en Colombia hay sectores muy poderosos que le tienen más miedo a la verdad que a la propia cárcel ¿y las partes le tienen más miedo a la verdad que a la propia cárcel? nosotros estamos demostrando en los hechos como ha sido con todos los compromisos que adquirimos que estamos dispuestos y comprometidos a aportar toda la verdad que nos corresponde a nosotros y a asumir nuestras propias responsabilidades pero también estamos claros de que para que haya una verdadera paz y una verdadera reconciliación y surja el perdón necesario en este proceso deben ser absolutamente todos los sectores los que aporten esa verdad porque si es una verdad incompleta sencillamente estaríamos de alguna manera sembrando la semilla para que nuevamente hacia el futuro puedan surgir conflictos como evidentemente sucedió por ejemplo cuando se dio el acuerdo entre liberales y conservadores que puso fin a la época de la violencia entonces es necesario precisamente que la dirigencia actual del país a todos los niveles entienda que estamos en una coyuntura histórica única y que eso hace que el nivel de responsabilidad no solo para con este momento no solo para con la actual generación sino con las generaciones futuras sea inmensamente grande ¿Qué expectativas tiene hoy el movimiento de las FARC digamos el partido la fuerza alternativa del común ¿Qué expectativas tiene en lo electoral? ¿Cómo están evaluando ese resultado? Bueno nosotros aspiramos aspiramos a que en el caso de las elecciones del Congreso la votación no solamente respalde las curules que en virtud del acuerdo nos correspondan sino que incluso podamos ampliar nuestra representación en el Congreso nosotros sabemos que hemos construido a lo largo de todos estos años una base social pero sobre todo tenemos la certeza de que las propuestas que estamos presentando en este momento al país reflejan el sentir la necesidad de las aspiraciones de un sector muy importante de la población y estamos abocados a esa tarea porque estamos seguros digamos que vamos a recibir digamos el respaldo de un sector importante de los colombianos en estas elecciones y lo mismo para el caso de la campaña presidencial hay una posibilidad muy grande de que las fuerzas que apoyan el proceso de paz no necesariamente sea mayoría en el Congreso hay todavía muchas leyes del acuerdo que tienen que hacerse que tienen que aprobarse para echar a andar un montón de normativas que hacen falta ¿cómo ven ustedes ese escenario legislativo para el acuerdo en un eventual gobierno contrario digamos al acuerdo de paz? nosotros aspiramos a que se conforme digamos un bloque importante de fuerzas que garanticen digamos el desarrollo legislativo de los acuerdos pero además entendemos que los acuerdos se firmaron con el Estado colombiano y que un próximo gobierno debe honrar digamos esos compromisos y vamos a hacer el esfuerzo porque el tema de los acuerdos no es solamente algo que compete al gobierno y al AFAR es un tema del conjunto de la sociedad colombiana la inmensa mayoría de los sectores de la población deben entender que el tema de la reforma rural integral que el tema del catastro multipropósito que el tema de fondo de tierras no es un tema que compete solamente a los excombatientes es un tema que compete al conjunto de la sociedad colombiana en la medida en que busca llevar un poco de justicia al campo colombiano en la medida en que busca incorporar una serie de factores como el tema de la tenencia de la tierra y de la utilización del suelo para incorporarlo digamos a la actividad económica del país es decir allá hay un problema sumamente grueso histórico de desigualdad un problema estructural económico de la sociedad colombiana que hay que avanzar y desarrollar esperamos que así sea entendido no solamente por los campesinos que hoy en día demandan tierra sino también por aquellos que hoy en día acumulan en sus manos la mayor cantidad y las mejores tierras del país y lo mismo sucede en el tema de la reforma política los acuerdos de la Habana buscaban precisamente generar las condiciones para que la entrada en el escenario de la participación política no solamente de la FARC sino de otros sectores que tradicionalmente han sido excluidos pero también de los sectores sociales que son reconocidos en el acuerdo como actores políticos se dieran no en las condiciones que nos tocó enfrentar a nosotros en este momento sino en las condiciones distintas el tema de la sustitución de cultivos es decir el acuerdo contiene una serie de claves que de alguna manera se convierten en la puerta de entrada para iniciar un proceso de transformación y de fortalecimiento de la democracia en nuestro país de manera que podamos en un lapso de tiempo relativamente corto ponernos de cara a un verdadero desarrollo nacional que no lo hemos tenido en el marco del sistema actual ¿y usted cree que el acuerdo si se puede hacer trizas? pues lo que lo que estoy convencido es que van a intentar hacerlo los sectores que consideran que es una amenaza para sus intereses pero estoy seguro también que hay un acumulado de sectores sociales y políticos convencidos de la necesidad de avanzar y que ese es el camino que va a seguir la sociedad colombiana yo pienso que esto ya es irreversible que quienes piensan de esa forma están simplemente añorando volver a un pasado que ya no no van a regresar de la necesidad